El grupo IC Power compró los activos de AEI Power en Nicaragua. Se tratan de Tipitapa Power, la empresa energética Corinto, el consorcio eólico Amayo 1 y 2. La capacidad total de generación oscila en 185 megavatios. La transacción de 54 millones de dólares le permite a IC Power expandir sus operaciones a 10 países. Perú, Bolivia, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Jamaica, Chile, Colombia, Israel y ahora Nicaragua. Para ayudarnos a entender qué significa esto para el mercado energético nacional, se encuentra con nosotros el gerente país de IC Power, César Zamora. César, gracias por acompañarnos. Doctor, un placer estar aquí con Juan Carlos. En primer lugar, mi soledad con Carlos Fernando y esperemos que... Muchas gracias, César. Probablemente nos está monitoreando ahorita para pasarnos después unas notas. Pero, qué bueno. César, más allá del beneficio para los accionistas de AEI Power, ¿qué significa para los nicaragüenses la entrada en el mercado nacional de IC Power? Bueno, IC Power es una empresa a nivel latinoamericano que está invirtiendo para consolidarse, para ser una empresa que invierte en el largo plazo en los países donde opera. Entonces, el mercado centroamericano está experimentando una transformación importante debido a que ya este año el sueño de tener CIEPAC operando al 100% se va a dar con el espacio que se está cubriendo en los próximos tres meses en Costa Rica. Vamos a estar los seis países centroamericanos interconectados y IC Power está viendo el mercado no solo nicaragüenses, sino regional, el mercado centroamericano. A una integración donde lo importante es buscar recursos energéticos que compitan en el mercado energético y que hagan que las economías de estos países sean de alguna manera productivos. La energía en la región centroamericana es cara y es uno de los factores que impide que el país y la región sean competitivos a nivel mundial por los precios altos de la energía. Entonces, de cara al futuro, la tarea de los que estamos en el mercado energético es buscar recursos que hagan que los países obtengan energías más baratas para que se pueda traer inversión y se puedan generar fuentes de trabajo en el país. En el caso específico de Nicaragua, ¿qué metas tienen a corto o mediano plazo? En el mediano plazo es consolidar las operaciones que tenemos aquí en el país. Son 185 megas, pero somos las plantas más eficientes en el país hoy en día. Entonces, nosotros tenemos que estar disponibles la mayor cantidad de tiempo. Entonces, para ello tenemos un equipo profesional de primera categoría. Sin duda alguna, los mejores profesionales del sector energético colaboran con nosotros. Y para tener las plantas disponibles con factores de disponibilidad más allá del 95, 96% durante 15 años que hemos estado operando aquí en el país. Se dice fácil, pero ha implicado un enorme compromiso de nuestros colaboradores con la empresa y con el país. Entonces, en primer lugar es consolidar esa estructura y en segundo lugar ver qué proyectos pueden marcar la diferencia para no solo competir aquí en el mercado nicaragüense, sino en el mercado regional. ¿Es cortar energía una meta para ustedes? Es la siguiente meta, ¿verdad? Y estamos pensando en que mucha de nuestra futura inversión sea más buscando el mercado centroamericano, porque Nicaragua se encuentra en una zona privilegiada, tiene las dos demandas más fuertes en medio. Entonces, podemos exportar ya sea hacia Panamá y Costa Rica o hacia Honduras y El Salvador, con relativa facilidad debido a que estamos en medio de estos importantes centros de demanda. ¿Hasta el momento qué le impide hacer eso? ¿La capacidad de generación o la infraestructura existente? No, yo creo que es un poco el... Los recursos energéticos que hay en el país para competir están ahí. Yo creo que lo que se ha hecho en viento en el país es extraordinario. Hace seis años no había un kilovatio hora producido por energía y en las empresas que nosotros ayudamos a desarrollar el proyecto eólico a mayo, el primero en el país, es un recurso que es un recurso de clase mundial. La calidad del viento que existe en Rivas es uno de los mejores del mundo y yo creo que ya estamos topando la capacidad para Nicaragua. Sin embargo, las posibilidades que hay en el Istmo de Rivas para exportar la energía con precios competitivos es extraordinaria. También estamos viendo mecanismos de biomasa a través ya sea de cascarilla de arroz o mejorar las eficiencias en algunos de los ingenios es otra posibilidad. También estamos viendo un par de proyectos hidros de pequeña, de pequeño calado de cinco, seis, siete megas para empezar. IC Power ahorita, por ejemplo, está desarrollando una planta de 500 megas en el Perú a un costo de 500 millones de dólares. Entonces, si comparamos lo que se está haciendo, la capacidad que tiene esta empresa para invertir y desarrollar, yo creo que Nicaragua ha ganado con traer a IC Power al mercado nicaragüense. En el horizonte se avizora también el proyecto de Tumarín. El gobierno firmó en el mes de abril con el grupo Cairos Galvado y Electrobras y anunciaron que en junio empezaría la construcción. ¿Conocen ustedes detalles de este acuerdo? La información la mantienen bastante compartida, o sea, muy cerrada. Esperemos que se llegue a un feliz acuerdo en cuanto a la realización de ese proyecto. Es un proyecto caro para el país y le va a traer nuevos retos al sistema energético nicaragüense, del que todos debemos estar claros, porque va a copar la capacidad de contratación de la distribuidora de cara al futuro. Y lo que tenemos que ver es empezar a ver más allá del mercado nicaragüense, ¿no? Si queremos crecer como empresas, ¿no? Y al final el enorme reto que tiene el sector energético nicaragüense es los precios altos a los que los consumidores están comprando la energía, ¿verdad? Y esto va a estar aquí por los próximos cuatro o cinco años. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué tiene que pasar para que el consumidor en su casa vea que su recibo ya no es tan caro como antes? Va a ser sumamente difícil en los próximos cuatro o cinco años debido a la deuda que tiene la distribuidora y la tarifa con la tarifa, fundamentalmente. Hay distorsiones en cuanto a los múltiples subsidios cruzados que hay en el país y la energía que está contratada por la distribuidora no es barato y seguimos teniendo pérdidas de alrededor del 20% en el sector, ¿verdad? Entonces, si vemos que va a haber un plan de pérdidas, de reducción de pérdidas y que nos va a tomar unos cuatro o cinco años en reducir esas pérdidas del 20% al 10% o al 11%, vamos a seguir cargando con una tarifa cara. Si seguimos con los subsidios cruzados vamos a seguir teniendo una tarifa cara y todas las reducciones que se hagan por eficiencia energética tienen que ir primero a pagar la deuda que se adquirió para no subir la tarifa en los años en que la energía estuvo cara, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que tenemos. Tenemos un país con energía cara, nos debemos al ahorro y el peso que le está metiendo a la productividad del país es grande y deberíamos de aquí empezar un diálogo sincero con las autoridades para ver qué podemos hacer para que sectores estratégicos del país puedan tener acceso a energía más barata. ¿Existe voluntad política para tomar una política, hacer algo de esa naturaleza? Yo creo que lo que ha hecho el actual gobierno en dos temas, el primero en la reconversión de la matriz energética y la cobertura de mayor gente al tendido eléctrico es admirable, es reconocido no sólo en América sino en el mundo la enorme transformación que ha sufrido el país en pasar de una matriz energética que era 90% térmica a hoy tener un 50% con energía renovable. Eso es muy difícil, se pudo hacer en mucho por la inversión privada pero también porque el país tiene un espacio, una capacidad pequeña, ¿verdad? Entonces, ahora el enorme reto que tenemos todos los nicaragüenses es que estos precios altos de la energía no impidan atraer empresas que puedan generar empleo aquí en Nicaragua, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar una política energética para generar empleo y eso lo estamos hablando con las autoridades, es un diálogo que está pendiente pero que nosotros queremos ser propositivos como sector para ponerlo en la mesa porque es muy importante para el país. Nicaragua tiene la energía más cara de toda la región centroamericana? Yo te podría decir que hay sectores de la población que pagan la energía más cara posiblemente en América Latina por los subsidios cruzados que tienen, ¿verdad? Aquí hay una política de que el que más consume más paga y hay momentos en los que posiblemente vos o yo pagamos 40 centavos por kilovatio hora y son cosas que... ¿Este es un tema que está, lo han puesto en la palestra con el gobierno? ¿Hay receptividad para tratar el tema? Yo creo que eso tiene que ser, es tarea de todos los que estamos en el sector energético, ¿verdad? Discutirla, se habla con las autoridades y yo creo que si hemos podido lograr lo más difícil que es, en primer lugar, salir de los apagones, en segundo lugar, reconvertir la matriz y darle acceso a más nicaragüenses de tener acceso a la electricidad, yo creo que las otras dos tareas de cara al futuro es buscar mecanismos para reducir el robo de energía que afecta directamente a la tarifa y, en segundo lugar, buscar una política energética que incentive a traer inversionistas que generen empleo en el país. Eso es lo que podemos hacer en el corto y mediano plazo para después, planificando bien, porque aquí mucho del tema es cómo hacemos y cómo planificamos para que en cuatro o cinco años sí revirtamos los precios altos de la energía que tiene hoy Nicaragua. Y esto se puede hacer, yo creo que un ejemplo de ello es Guatemala. Hace cinco años ellos tenían precios promedio por kilovatio hora de alrededor de 17, 18 centavos para su industria. El próximo año ellos van a empezar a venderle a la industria a 10 centavos y posiblemente Guatemala sea el país, en el tema energético, que sea el más competitivo de toda la religión. Nosotros aquí estamos en promedio de 22 centavos para la industria, lo cual es sumamente alto. Costa Rica anda alrededor de 14 centavos. Panamá, que es un país de servicios, anda alrededor de 20, 19 centavos. Han tenido una enorme escasez este año y la van a tener por los siguientes tres años. Entonces, sus precios, en lugar de reducirse, van a ir en aumento y van a ser similares a los de Nicaragua. Hace poco más de un año, TSK, Melfos Sur Internacional, asumió la distribución de energía doméstica en Nicaragua. ¿Han notado ustedes una mejoría? ¿Cómo valoran el trabajo que han hecho en este año? Yo creo que han tenido un enorme apoyo por parte de las autoridades, en primer lugar. ha pasado de ser una relación conflictiva entre las autoridades y la compañía distribuidora a ser una relación de trabajo entre el gobierno y las autoridades del sector energético con la distribuidora. Y eso es bueno para todos. En segundo lugar, los problemas estructurales ahí están. La transición ha sido, creo yo, poco dolorosa. La gran tarea es si se ha reducido la mora en el sector de la distribuidora. ¿Y qué planes tienen para reducir el robo de energía y eficientar el cobro? Entonces, son tareas que ellos, a los que ellos se deben y que posiblemente ellos van a poder ya pasar a una distribuidora que se ha manejado con números rojos por mucho tiempo a tener, empezar a tener posiblemente en dos años cifras positivas para el sector de su... ¿Soy optimista entonces? Sí, sí, soy optimista con el cambio. Es importante que la relación entre autoridades y ellos se ha mejorado sustancialmente y ahora lo que queda es ir convenciendo a la gente de que el robo de energía es un daño mayor para la economía nacional y que hay que buscar cómo resolver ese tema. Esa es la tarea de ellos, a eso deben estar enfocados y creo que mucho de su tiempo está dedicado a ello. Ahora voy a pedirte que te quites el sombrero de empresario del sector energético y te pongas el sombrero de empresario nicaragüense. Hace algún tiempo cuando vos fuiste presidente de Amchan, abogabas mucho por los medios independientes. Desde ese entonces hasta ahora esos espacios se han reducido. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? ¿Sobre qué llamaría vos la atención? Yo llamaría la atención sobre el enorme reto que tenemos los empresarios nicaragüenses en defender la democracia. Y que esto no sea etéreo, ¿verdad? Porque yo creo que el empresario tiene que defender. Si alguien ha defendido a los empresarios en los últimos 30 años han sido los medios de comunicación. Y hoy los medios de comunicación, todos necesitan apoyo del sector privado. ¿Vos sentís que existe conciencia en la clase empresarial de lo importante de los medios? Necesitamos educar a la clase empresarial sobre el enorme reto que están teniendo los medios de comunicación y las enormes oportunidades que representa para los empresarios tener una buena relación con los medios de comunicación. Aquí no se trata de comprar a los medios de comunicación, aquí se trata de apoyar. Los medios de comunicación son estructuras que informan a la población lo que está sucediendo en el país. Y por lo general son críticos del poder, son críticos de los poderosos. Y los poderosos ya sabemos quiénes son en este país. Son los gobiernos, son los alcaldes, son los empresarios, son algunos miembros de la sociedad civil, ¿verdad? Que son, de alguna manera, tienen formas de influenciar el quehacer noticioso del país. Y lo que requerimos los empresarios es apoyar a los medios de comunicación sin ningún tipo de condicionalidad. La única condicionalidad que les debemos pedir a los medios de comunicación es que sean objetivos. Y los medios de comunicación no les podemos pedir porque los estamos apoyando a través de publicidad y a través de un intercambio comercial transparente, cambiarles la línea editorial a los medios de comunicación. Eso es lo que no podemos hacer. La transparencia y el acceso a la información son asignaturas pendientes en la Nicaragua de hoy. ¿Ustedes han tenido chances de tratar este tema con el gobierno? Yo, para ser honestos, creo que no. ¿Está en el radar de las preocupaciones de ustedes? En el radar de las preocupaciones de los empresarios, en primer lugar, está buscar fortalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad del país. Y los empresarios tenemos que ser autocríticos en qué no estamos haciendo. Y creo yo que el mayor favor que le podemos hacer a la democracia hoy en día, fuera de nuestro diálogo respetuoso que tenemos hoy con el gobierno, es tener una política clara de apoyo a los medios de comunicación. Y creo que no lo estamos haciendo. Pero no lo hacemos, y al no hacerlo, pecamos por omisión. Y pecar es malo, ¿verdad? Entonces aquí lo que requerimos es de concientizar y de educarnos, tanto los empresarios como los medios de comunicación. Es muy importante lo que está en juego. El país está viviendo una transición difícil, ¿verdad? Y yo te podría decir que a veces es difícil vivir con poca democracia, pero es mejor vivir con poca democracia que, y yo todavía lo encuentro difícil, vivir muerto. Y aquí lo importante es trabajar desde una posición democrática, con lo difícil que sea, pero ser propositivos y hablar con respeto y cerrar las ventanas de la violencia en este país para que podamos el día de mañana nuestros hijos tener una mejor Nicaragua. Hoy la Nicaragua que tenemos es producto de lo que hemos hecho por los últimos 30 años nuestros padres y nosotros. En el reciente diálogo entre la Conferencia Episcopal y el gobierno, la Conferencia Episcopal incluso abogó por que el presidente dé conferencias de prensa abiertas a todos los medios. ¿Vos crees que vamos a llegar a ver una conferencia de prensa en esas condiciones, abierta con el comandante Ortega, recibiendo preguntas de los medios independientes sin ninguna clase de filtro? Bueno, yo lo veo en el corto plazo una tarea difícil por el estilo de comunicación del gobierno, pero el presidente Ortega no vino de Júpiter, es producto de la cultura política nicaragüense, ¿verdad? Y entonces si nosotros como ciudadanos damos el ejemplo para que la sociedad actúe con el ejemplo democrático, y aquí hay un sinnúmero de fallas que tenemos como sociedad, lo estamos viendo en cómo se actúa en el tema de lo ocurrido en el colegio americano, estamos hablando que una de las instituciones más que debería de proteger a sus alumnos y a sus estudiantes decidieron esconder el tema, y los medios de comunicación fueron callados para no mencionar el tema. Entonces, venimos de una cultura política muy complicada, ¿verdad? Entonces, aquí el actuar del presidente de la república no es producto de su decisión política propia, sino de que hay una cultura política que en determinado momento favorece o aplaude que las cosas no sean transparentes, o no sean públicas, ¿verdad? Entonces, ahí está la enorme tarea. Cada quien desde su trinchera buscar ser más democráticos, más transparentes, ¿verdad? Y lidiar, liderar con el ejemplo. Esa es la enorme tarea que tenemos los nicaragüenses. Aquí no, el futuro no está determinado por el actuar de un gobierno o de un presidente, sino por lo que quieran sus ciudadanos del país. Muchas gracias, César Zamora, empresario y gerente país de IC Power.